Historias mundialistas en mi álbum Panini de Qatar 2022 y el recuerdo de quien fue el mejor futbolista en el mundial precedente en Rusia 2018. Esta extra sticker de oro de Lukita, el gran Luka Modric, el genio del mediocampo croata y su historia. El abuelo de Modric, llamado Luka como él, lo llamaron en honor a su abuelo, fue asesinado por paramilitares serbios cuando comenzaban las guerras balcánicas a inicios de los 90. Modric y su familia se desplazaron como refugiados a la ciudad de Sadar en Croacia, ahí se metieron en un hotel y en ese hotel veían a un pequeño niño rubio, quebradizo, flaquito, pateando el balón con una fuerza descomunal, rompiendo ventanas, desbaratando paredes, hasta que alguien del hotel dijo, hay que llevarlo a que se pruebe en un equipo. Llegó al equipo de Sadar, entre entrenamientos que paraban por la alarma de bombardeos, empezó a destacar y el resto es historia de los mejores futbolistas de la historia, el gran Luka Modric.